Buenas tardes, compañeros, en el estudio de HCH Televisión Digital, así es, tal como usted lo dice, en las últimas horas se ha registrado un derrumbe entre el sector de Cacahuatal y el río Jorón, esto en el límite de los municipios de La Virtud y Valladolid. De acuerdo a lo que nos ha informado el alcalde de La Virtud Lempira, don Arnulfo Rodríguez, dos empleados de la empresa Cermaco, quienes conducían una volqueta y un tractor, quedaron atrapados debido a este derrumbe, fueron auxiliados por sus compañeros y vecinos del lugar y trasladados de inmediato al hospital de San Marcos Ocotepeque, donde se recuperan de su salud. Repetimos, dos trabajadores de la empresa Cermaco, quienes trabajan en la habilitación del tramo carretero entre La Virtud y Valladolid Lempira, quedaron atrapados, esto, debido a un derrumbe que se ha registrado en esa zona y fueron trasladados al hospital de San Marcos Ocotepeque, donde se recuperan satisfactoriamente, de acuerdo a lo informado por el alcalde Arnulfo Rodríguez. El paso ya está habilitado, luego que también maquinaria de la empresa Cermaco trabajara de inmediato en este tema.